Bueno y seguimos con más del bloque de Mr. Holder en esta noche del miércoles Right here en la radio 24-7 Baby, óyeme, este, ayer Ayer cuando me levanté, ayer o el lunes Encuentro un mensaje En mi cuenta de Instagram Estos mensajes me envían algunos fans Hablándome sobre un post que había hecho Santiago Matías a los foques Hablando de la trayectoria de Mr. J Bueno, mejor dicho, acabando la trayectoria de Mr. J En este post A los foques pone Mi pana Mr. J, 20 años en la radio y no eres nadie El género Nadie te copia y te respeta Bueno No te ha buscado un peso Como siempre, ser cola de ratón, no de león Nunca ha tenido un proyecto individual ni exitoso El día de la entrevista en Más Roberto Me parece que en el canal Que la suera tenía puesta Tenía un pequeño defecto de fábrica Bueno, puedo comprar 100 más ahora mismo Y un sinnúmero de cosas que me pone a los foques aquí Todo esto porque Yo estaba viendo el domingo Una entrevista que él hizo en el programa Más Roberto En dicha entrevista A los foques pues Habla de unos tenis que él tiene Que caro, que estos tenis, que esto y que los otros Me llama la atención Es un movimiento que él hace Que ni siquiera lo estaba buscando Estoy viendo la entrevista porque A veces, en ocasiones A los foques da unos datos interesantes Estoy viendo la entrevista Veo un movimiento que él hace Se ve un roto que tiene la suera Y yo, me llama la atención Porque el tipo anda con unos tenis carísimos Le está hablando mal al camarógrafo Enfoca aquí Con prepotencia Y veo que tiene la suera rota Lo grabo Lo mando a uno de los compañeros Lo suben a las redes Y se hace el show Bueno, pues él me acaba diciendo Diciendo todo esto de mi carrera Déjame decirte algo a los foques hermano mío Veinte años de trayectoria Como bien tú dices Pero hay un problema Que sí he sido exitoso Y te explico En estos veinte años de trayectoria Que yo tengo El respeto sí me lo he ganado Tanto por mi trabajo Como por mi persona Quizás a ti te respetan más Por el trabajo tuyo Y no por la persona que eres Esa es una Segundo Los proyectos míos Han sido exitosos Todos conocen Sabor Callejero Tú fuiste fan De Sabor Callejero Un programa Que en su momento Fue el programa Que le dio vida Al rap Aquí en República Dominicana Todos conocen Los paris que yo hice En 7 to 7 Los paris que hice En la Huaca Arataína Los paris que hice En Fusion Rose Y cuando te hablo de estos paris No te estoy hablando De paris con artistas del patio Te estoy hablando De paris con artistas extranjeros Traje a República Dominicana Junto a mi hermano Lonco Polly A los Big News Y traje también A personas de B&T Traje a Tony Toca A la Huaca Arataína Uno de los paris Más fuertes Que se hicieron Para aquellos tiempos Fue el paris De 7 to 7 Trayectoria exitosa Ya te mencioné Por lo menos Sabor Callejero Te mencioné El tiempo que yo estuve Haciendo paris Como todo ser humano Y como todo sube baja Que tengo O tuve un momento De bajada Si Eso no es problema Ahora bien También tenemos El proyecto Estilo Callejero Un proyecto que hice Junto a Jaim López El cual teníamos firmado A Toxicrow Y a Cromo X Uno de los temas Más exitosos De Toxicrow Salió Bajo ese sello Estilo Callejero Que fue El tema Un tema Tirándole al lápiz Consciente En aquellos tiempos No recuerdo El nombre Del tema En este momento Pobre Pobre Competir conmigo Y competir conmigo Como tú quieras Porque tú no Con lo que tú tengas A mí no me No me llena los ojos Tiene un apartamento Un apartamento Que tú lo conseguiste En estos días Y todavía debe Porque cogiste un dinero Prestado Tú lo sabes Que fue así Saliste Yo estoy viviendo En un lugar mejor Que el tuyo Hace mucho tiempo Y tú no me ve a mí Con esa Porque el dinero No es que te da El crecimiento Personal Ni el crecimiento Emocional Que necesita Un ser humano Eres una persona Que ha destruido Mucha carrera Le ha vendido sueño A muchos artistas Y le ha Debaratado sueño A otros Eres una persona Que avanza Lastimando Al otro Quitando Al que está Un poco más arriba Haciéndole daño Al otro Así yo no quiero avanzar Prefiero mantenerme Como estoy en este momento Tranquilo Estable Cola de ratón ¿Qué pasa papá? Mira este proyecto Es mío El bloque de Mr. J Nunca he trabajado Para ti Tuve un tiempo En tu programa Cubriendo Una semana A mi hermano Melvin de León Y tú y yo Chocamos ahí Por tu prepotencia Tú me entiendes O sea Nada de lo que tú dijiste Es real Porque eso que tú Te encargas De querer Destruir La trayectoria De la persona Hice una campaña Hice una campaña En un momento Hice una campaña En Power 103 Una campaña Para que la música Estuviera en las emisoras En las emisoras locales 50-50 Como debía ser Para ese tiempo La música urbana De aquí De República Dominicana Sonaba quizá Un 20% En las emisoras locales Ahí yo hice una campaña Para que se colocara 50-50 En la cual Sí fue exitosa De hecho Tú Te cogiste el mérito De esa campaña Porque luego Tú la continuaste Pero la continuaste Diciendo que la iniciabas tú ¿Me entiendes? O sea Lamentablemente Mi querido hermano Lofoque Las palabras tuyas A mí no me hacen daño Tú puedes decir Lo que tú quieras De Mr. J Y Mr. J Siempre va a seguir Firme Y fuerte Tú no me destruye a mí Tus palabras No me destruyen A propósito Ya para finiquitar Porque creo que Te he dedicado Demasiado tiempo Esto que estoy diciendo No quiere decir Que tenga problemas contigo Y que soy tu enemigo Donde quiera que te vea Te voy a estrechar las manos Porque yo sí Respeto tu trayectoria No soy como tú Que quiera que lo sea Al otro Yo respeto tu trayectoria Tengo un artista Y te voy a pasar por tu programa También oíste Así que no te quille No hay más nada que hablar Me fui con esto